Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Tiburón, aquí con un nuevo video después de hace mucho tiempo, ya que hemos estado trabajando, hemos estado ocupados con la familia, con el trabajo, pero traigo un video ahora muy diferente a los que había yo subido antes, que eran videos de carros que estaba yo subiendo, pero este video ahora se trata acerca de armas, acerca de la munición, y quiero compartirlo con ustedes, es una experiencia que me pasó, ya que estoy adentrándome a este mundo fascinante y a la vez, pues, no sé si peligroso por así decirlo, aunque no creo que sea peligroso porque en realidad un arma no es peligrosa, no hace nada aquí en la mesa, ¿verdad? Uno como persona o como ser humano es lo que hace peligroso o peligrosas las acciones que uno hace, ya sea con un arma, con una escoba, con un bate o con lo que sea, ¿no? Pero aquí estoy haciendo este video que les quiero compartir una experiencia que me pasó, también para mostrarles esta pistola que me compré ya, ya tengo con ella desde marzo, esta es una Taurus, una 9mm Taurus, una pistola muy bonita, una pistola compacta, es la Taurus G3C, obviamente la C es de compacta, una pistola que ocupo para, ahorita la estoy ocupando aquí para protección aquí en la casa, también la puedo portar ya que tengo mi permiso para portar arma, así que estamos portando el arma ahorita, también aquí es un lugar muy, a veces medio peligroso aquí en el área donde vivimos, pero más que nada porque quise entrar en este mundo que es muy bonito porque es como un deporte también, hemos estado yendo a tiro al blanco, ¿verdad? a practicar con nuestras pistolas, ya tengo, esta es mi primer pistola que tengo, ahora tengo dos rifles también R15, bueno uno AR que tira bala de 7.62x39 que es la munición que usa una AK-47, pero en fin, el video que les traigo ahorita es porque tuve una mala experiencia con una munición que la están vendiendo aquí en Estados Unidos en las tiendas de Cabelas, para los que viven en Estados Unidos saben muy bien de qué tienda estoy hablando, Cabelas es una tienda que vende muchos accesorios como de deporte, de cacería, para ir de camping también, muchas actividades que son de fuera, que son para, que son a la intemperie, este es lo que vende esa tienda, es lo que suele vender, muchos accesorios para eso, canoas, todo tipo de cosas, ¿no? pero en especial lo que voy a hablar ahora es que también venden muchas pistolas, muchas armas, rifles de todo tipo de cacería, pistolas como esta para protección, rifles de largo alcance también, en fin, y obviamente venden mucha munición, ¿no? debido a eso también venden mucha munición, y quería compartirles que esta munición en especial, que es para los 9 milímetros, que es para la pistola que tengo aquí, esta es una Taurus, como les digo, es una Taurus 9 milímetros, obviamente no está cargada, vamos a revisar, no está cargada obviamente, esta la he llevado a practicar, ya tiene, he tirado como unas, he ido a practicar con esta pistola como unas 4 veces, y ya hemos disparado como unas 700 veces con esta pistola, hemos quemado unos 700 rounds con esta pistola, y no habíamos tenido ninguna falla hasta apenas hace una semana que fuimos a disparar de nuevo, y se me ocurrió comprar una munición que estaba a un precio accesible, aquí estaba la caja, creo a 17.99, 17 dólares por 50 balas, como pueden ver esta es la marca, y 9 milímetros, 115 gramos, y el problema que tuvimos es que no la estaba quemando, este, el Fire Pin, o sea, estaba trabajando todo bien, y pegaba aquí, como pueden ver en el casquillo de la bala, no sé si se puede observar un poco, a ver si puedo enfocar, aquí pueden ver un puntito, estaba, a ver si se puede ver, el Fire Pin todo está trabajando muy bien con el arma, y todas estas balas que tengo aquí, ya me deshice de unas, nada más que al último pensé, dije voy a compartir un video para las personas que, los amantes de las armas de fuego, también los que estén en este deporte, porque como les digo, también es un deporte para protección, también es un deporte, puede uno ir al tiro al blanco, y se desestresan un poco, puedes tirar 10 yardas, 15 yardas, depende del range donde vaya uno a disparar, en este caso yo conozco dos lugares aquí en el área donde vivo, y pues me divierto bastante, eso sí, es un deporte, un poco costoso, ya que la munición no es barata, y aparte las herramientas que uno usa para entretenerse, o para practicar, y relajarse, pues obviamente, no son baratas, en especial esta arma, también era accesible, me costó 309 dólares cuando la compré, no se trata el video del arma, pero bueno, ya que estamos aquí, y como les dije, ya la he disparado unas 700 veces, hasta hace apenas una semana, tuvimos problemas, con esta munición 9 milímetros, y como pueden ver aquí, tengo esta prueba, que dejé, después de haberme deshecho de unas balas, allá en el lugar donde habíamos ido a disparar, allá las pudimos deshacernos de ellas, pero guardé unas para mostrarles, como cada una tiene el golpe del fire pin del arma, y no, no, no quemaron, no disparaba, al principio me preocupé, dije, pues hoy ya me está, ya me está dando fallas la pistola, ya me está dando fallas mi, mi arma que tengo aquí, y había sido muy confiable hasta el momento, pero también disparamos con una pistola, que tiene mi hermano, que tiene otra igual parecida a esta, tuvo el mismo problema, una de las personas que trabaja ahí en el range, en el lugar donde vamos a disparar, tenía otra también, otra arma 9 milímetros, de diferente marca, no le pregunté que marca era, también trató de usar esta munición, tampoco lo disparó, así que, el video se trata de que, aléjense de esta marca, que tengan mucho cuidado, especialmente de este calibre, la 9 milímetros, compré una caja para, para mi rifle R15, que es, que quema 2, 2, 2, 3, y 5, 5, 6, compré una caja de esta marca, de 150 balas, de la 2, 2, 3, y hasta ahorita no hemos tenido ningún problema, a mi hermano también compró una de esas, a otro compañero, otro amigo que tenemos en común, este, también ha comprado de esta marca, pero para el rifle R15, y esa, en eso si, en ese calibre no hemos tenido ningún problema, así que, no vamos a ser injustos tampoco, verdad, pero, en la 9 milímetros, si tengan cuidado, aléjense de, 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 de esta, de esta marca en especial, y pues, hay bastantes que escoger, ¿no? un poco más, este, podemos poner unos 2, 3 dólares más, y así no tener ningún problema, aquí les voy a mostrar, aquí está en la tienda de Cabelas, y fui a la tienda, y les, ya les, les reclamé sobre eso, pero pues, cuando uno compra munición, ya no puede uno regresarlo, obviamente, este, aquí, aquí como pueden ver, dependiendo de la cantidad que compre, por ejemplo, yo compraba la caja de 50, y la de 50 vale 17.99, es un precio, muy accesible, ¿no? se antoja comprarla, ¿no? por 17.99, pero, en realidad, compré 3 cajas, y de 3 cajas, solamente sirvió una y media, así que es mejor no, no arriesgarse, ¿no? por ese precio, mejor, este, compramos otro tipo de marca, está la Eagle, está la Federal, la Federal es muy buena, nunca, no he tenido problemas, siempre estuve disparando la marca Federal, con esta pistola, antes de usar esta, esta marca, y no tuve ningún problema, así que, aléjense de esta marca, para el 9 milímetros, lo que se me hizo curioso, es que cuando yo, hace rato entré, tenía 4.5 estrellas, se me hizo curioso eso, pero, a mí, ya dejé yo, mi también, este, mi opinión aquí, y ya bajó a 4.4, y también subí unas fotos, subí, te tomé fotos a esto, y las subí, para que, este, pues hay gente, no sé, si, si son pagados, o, o les regalarán algo, por opinar bien, de la compañía, no sé, pero sí, alertas con eso amigos, y pues nada, vamos a, a seguir este, entreteniéndonos, con este nuevo hobby, que tenemos, y más que nada, también es practicar, ya que si tenemos un arma, hay que ser responsables, hay que saber utilizarlas, hay que, hay que, más que nada eso, saber manejarlas, utilizarlas, siempre con responsabilidad, conocer a uno el arma, porque eso es lo que lo va a uno hacer, este, mejor, no, manejando uno su arma, más que nada, que si tiene uno hijos en la casa, o, o sí, eso, si tiene uno hijos, si tiene una familia, y tiene, tenemos un arma en casa, hay que saber utilizarla, con responsabilidad, manejarla, las funciones que tiene cada, 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 este, por ejemplo, cada botón, esto que viene aquí en las armas, no sé cómo decirlo todavía, aún soy nuevo en esto, pero sí amigos, les manda un saludo, su amigo Tiburón, y este es el video, del día de hoy, para aquellos, que les guste, este tipo de deporte, manténganse alejados, de esta marca, para, el calibre 9 milímetros, y muy pronto, voy a hacer un video, de presentación, de un arma, que compré, ahora en el, el Black Friday, que le decimos aquí, esto es una SIG P320C, también compacta, va, no va a reemplazar a esta, pero, esta es la que vamos a estar usando, ya, este, más que nada, la que vamos a estar portando, porque ya tenemos nuestro permiso, de portar arma, y esta se va a quedar aquí, en casita, para cualquier cosa, cualquier necesidad, no, pero aquí tenemos esta, cuando me llegue, y cuando la recoja, les voy a hacer un video, sobre esta arma, ya que estamos, ya en este nuevo hobby, verdad, y más adelante, ya si hay más tiempo, ya les presentaré, también mis rifles, que tengo ahí, tengo dos, todos tienen su red dad, su mira, así que, un saludo, de parte de su amigo Tiburón, que estén bien, y, vamos a ver si vamos a, a seguir subiendo videos, ya, un poco más seguido, un saludo amigos, que estén bien, adiós, y, 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 y,